Bienvenidos y bienvenidas a Comprometidos. Los docentes de la Comunidad de Madrid siguen reclamando a la Consejería de Educación una negociación real para volver a recuperar derechos perdidos. En el vídeo de hoy, Miguel Ángel González, presidente de Censif Educación Madrid, anuncia una nueva manifestación para este sábado 15 de junio. Censif Educación Madrid, junto con el resto de organizaciones de la Mesa Sectorial de Educación Madrileña, convocamos una gran manifestación el próximo sábado 15 de junio a las 11 y media. Recorrido es el habitual de Neptuno al Sol y invitamos a toda la comunidad educativa, padres, madres, vecinos, asociaciones, que quieran y que estén involucradas y preocupadas por la educación pública madrileña a participar en esta manifestación. Con ello esperamos que más del último cartucho de negociación de este curso escolar e forzar definitivamente a que la Comunidad de Madrid negocie con nosotros la tabla reivindicativa para conseguir por fin una educación pública en Madrid de calidad. Gracias por ver el video.